ok ok este es el vídeo número 414 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno qué hicimos en el vídeo anterior miremos el último cómic remoción de enlaces no necesarios activación del botón que oculta la barra lateral ya recuerdo estos vídeos ese vídeo se grabó en el vídeo perdón ayer domingo por aquí está el botón para ocultar para colapsar la barra lateral que necesitamos ahora este este usuario el que ha iniciado sesión aquí me equivoqué este este enlace no está permitido para el usuario miremos el perfil el perfil de este usuario es operario no tiene acceso por ejemplo si entramos a parqueadero sedes no las puede ver puede ver las sedes sí pero las que le aparecen aquí en este menú no puede realizar la edición y la agregación modificación eliminación de sedes no tiene permitida esa operación básicamente puede ingresar vehículos agregarlos y asignarles un módulo y realizar los retiros ver la tabla d de parqueos activos este señor el de la el dueño del vehículo triple y 123 debe un millón 733 mil 100 cada minuto cuesta 100 unidades monetarias está en el módulo 2 este es el tiempo que lleva parqueado el vehículo hay 12 días 50 minutos 25 segundos vale esta operación también está permitida para el operario tenemos un contexto de los permisos recordemos que en el código aquí en road voy a cerrar a ver cuáles archivos este este lo dejaré abierto utilitarios también lo voy a cerrar quedémonos ahora en el archivo road punto pérez recordemos que están estos permisos asignados a los usuarios de diferentes roles el propietario el administrador y el operario y estos son los permisos esta primera parte es la definición de roles los diferentes roles y luego cada rol tiene un conjunto de permisos el permiso de administrador aquí lo creamos es para el rol para el rol de administrador aquí está el rol de propietario el de el de operario también operario permiso y hay un permiso que es combinado para los administradores y los propietarios esa combinación de permisos se logra a través del método union este es el permiso que está habilitado para todos los usuarios vale hay una función aquí especial la voy a ubicar que es la que carga lo de creo que eran lo de connect con identity loaded este identity a ver aquí está el current user tan podemos preguntarle a chat gpt cómo podemos cómo podemos utilizar la asignación de la carga de identidad para el usuario que se realiza en este bloque para proteger las diferentes rutas entonces voy a tomar este código y voy a ir hasta chat gpt listo tengo este método que carga las identidades identidades de los de los diferentes roles de usuario los roles de usuario que hay en el sistema dos puntos y ahí pegamos el código los roles los roles los roles y permisos definidos están están en estas instrucciones a ver copio esto lo pego aquí vale tengo este método tengo este método vale como puedo beneficiarme de esas definiciones para proteger rutas o enlaces en los archivos en los archivos html aquí tengo aquí tengo algunos de esos enlaces lo voy a copiar lo que está aquí en el código en el archivo a ver en el archivo site bar en tan 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 por acá de estos voy a copiar ese bloque todos esos enlaces son accesibles para el administrador y el propietario el operario no tiene acceso a ellos ahí enviamos el prompt a chat gpt esperamos un segundo para proteger las rutas y enlaces en tus archivos html basándote en los permisos y roles definidos en tu sistema puedes utilizar una combinación de las funcionalidades de flags principal o similar y el contexto de top de tu aplicación para evaluar si un usuario tiene los permisos necesarios para acceder a los a ciertos enlaces bueno entonces a ver dice el primer paso es modificar el on identity loaded para cargar permisos asegúrate de que los permisos se carguen cuando se carga la identidad del usuario ya lo has hecho en parte en parte pero revisemos para asegurarnos a ver identity user si el rol es administrador entonces hace esta carga si es propietario hace esta otra carga listo vehículo tipo usa permisos en las rutas de flags ok proteger enlaces en los archivos html el paso 3 ok inject permissions aquí utiliza un context processor vamos a investigar más acerca del tema y acá como es si el permiso si el permiso si el bueno básicamente está indicando que si es 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 administrador o es propietario se muestran estos enlaces esto es únicamente para el tanto para el administrador como para el propietario admin permiso admin permiso esto es de donde vienen como se cargan admin permiso primero asegúrate de pasar los permisos al contexto de la plantilla en cada ruta a través de un contexto global global entonces admin permiso se le asigna el el permiso de administrador al propietario admin permiso se le asigna el correspondiente y de manera análoga para el operario permiso o sea que básicamente se están reutilizando estos elementos estos son los permisos ok y después hacemos esto voy a empezar aquí desde el paso número 3 primero asegúrate de pasar los permisos al contexto de la plantilla en cada ruta o a través de un contexto global ok ok yo pienso que aquí aplica este este primer enfoque de pasar los permisos al contexto de la plantilla eso sería lo primero a realizar bueno y los podríamos pasar a ver intentemos cuando cuando se renderiza esta plantilla el base.html voy a hacer lo siguiente yo tengo una plantilla base llamada base.html como puedo pasar los permisos a esa plantilla exclusivamente a ver si lo logramos esperemos a ver que nos responde chatgbd para pasar los permisos a una plantilla específica como base.html en flags puedes hacerlo en varias maneras de varias maneras perdón aquí te explico cómo pasar los permisos exclusivamente a la plantilla base.html sin modificar el contexto de otras plantillas ok render template base.html esto es cuando se visita el dashboard y ahí ya podemos hacer uso de este esquema a través de condicionales voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós vamos a ver 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 vamos a ver